Solo, solo pienso en ti, linda Catirita, desde que te vi Nunca, nunca imaginé hacerte feliz, mi lindo querer Ahora, ahora pido a Dios que me ayude a quererte, preciosa mujer Ya que, ese gran amor que una vez perdí lo recuperé Ha vuelto, ha vuelto a mi, me siento muy feliz de ti Ha vuelto, ha vuelto a mi, me siento muy feliz de ti Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto a mi, ahora si vuelvo a cantar Porque regreso mi amor, y con ella voy a celebrar Ha vuelto, ha vuelto a mi, me siento muy feliz de ti Ha vuelto, ha vuelto a mi, me siento muy feliz de ti Quiereme, quiereme mi amor, como yo te quiero a ti Como tu me adoras a mi, como yo soy solo para ti Ha vuelto, ha vuelto a mi, me siento muy feliz de ti Ha vuelto, ha vuelto a mi, me siento muy feliz de ti ¡Gilberto! ¡Linda Catirita! Este es para ti ¡Muchas gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Has vuelto a mí, me siento muy feliz de ti. Quédeme, quédeme mi amor, como yo te quiero a ti. Como tú me adoras a mí, como yo soy solo para ti. Has vuelto, has vuelto a mí, me siento muy feliz de ti. Has vuelto, has vuelto a mí, me siento muy feliz de ti. ¡Gatirita!